La senadora María Fernanda le ha hecho una contribución muy importante al país, entre muchas, que es abrirnos los ojos sobre cómo las dictaduras comunistas tienen unos elementos comunes con las dictaduras fascistas. Este es un partido de valores, por eso nos preocupa tanto la droga, su daño en la familia. ¿Cuáles son sus observaciones al daño que hace el marxismo cultural? Por favor. Bueno, una explicación que yo doy con frecuencia, que ustedes la deben haber oído si me siguen en redes, es que la mayor efectividad que tienen estas doctrinas colectivistas, socialistas, su origen es el socialismo, es la propaganda. Ellos nos derrotan en la propaganda, primero porque la mentira es su fórmula y el odio es el motor, la mentira es la esencia de la propaganda de las doctrinas colectivistas. Y si nos vamos a la historia y ustedes se toman el trabajo, los jóvenes se toman el trabajo de revisar toda la publicidad que se hacía a principio del siglo XX por parte de los comunistas y de los nazis es idéntica, hasta las figuras son físicamente idénticas, el puño. Son muy efectistas, muy eficientes porque alteran la percepción del ser humano, por eso las redes hoy son tan peligrosas para aquellos incautos que creen en todo lo que llega por las redes. El socialismo es el que engendra tres doctrinas colectivistas detestables, tres hermanos siameses, el comunismo, el nazismo y el fascismo. Ninguna es derecha ni centroderecha, son colectivistas. Cuando usted es colectivista significa que usted no quiere propiedad privada, que usted no cree en el individuo, que usted no puede creer en usted mismo porque usted no es capaz, porque usted es un tarado, usted tiene que vivir en un colectivo para que decidan por usted y el que levanta la cabeza se la mocha. El colectivismo destruye el espíritu que es el motor del individuo que hace que usted quiera estudiar, que usted quiera invertir, que usted tenga ganas de vivir. Es tan obvio que todavía uno no entiende cómo siguen utilizando el fascismo para señalar a los contradictores de la izquierda. El fascismo jamás será derecha, nunca. La facio, el pueblo, colectivismo. Mussolini era socialista, hijo de padres radicalmente socialistas. Hitler era socialista. Ninguno creyó en el Estado liberal, en el Estado de derecho, en la garantía judicial es cero. Para que ustedes empiecen a deshacer a todos esos que dicen es que, facha, yo soy del movimiento antifascista. Churchill decía que el fascista del futuro era el antifascista. Son formas de confundir a través de la propaganda y no nos van a confundir porque ya hemos aprendido a que tenemos que sacar el tiempo que no tenemos porque los normales, los normales trabajamos, tenemos que pagar gastos, tenemos que cuidar a los hijos, los anormales viven 24 horas produciendo basura, sobre todo en redes. Nos va a tocar sacar un tiempo de nuestra vida para empezar a transmitirle a esas nuevas generaciones lo que no les enseñamos. Porque cada generación que no conoce su historia, la de sus padres, la de sus abuelos, es una generación que queda perdida y atrapada por la manipulación de la izquierda. Cuando yo estudio la historia de Colombia, llego a varias conclusiones. Unas no tan buenas, otras esperanzadoras. La primera, Colombia tristemente ha sido un país violento desde su fundación como nación. Esto no es nuevo. Es como si pasáramos por un proceso de aprendizaje permanente y cuando ya vamos a llegar, volvemos y nos rajamos en el examen. Y tenemos que seguir padeciendo que es una forma, como dije tristemente, de aprendizaje. ¿Qué nos falta aprender? Uno oía a los abuelos, a ustedes les pasó que mi bisabuelo era conservador y le tocó esconderse en la casa de un vecino liberal porque lo iban a matar. O el bisabuelo liberal le tocó irse porque los conservadores lo iban a matar. Y no fue suficiente la guerra liberal conservadora que fue después de todas las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX. Que aquí había cuanto coronel y general sin carrera. En la costa hubo de todo. En el interior también. Las batallas más conocidas eran las del estado del Cauca contra el estado de Antioquia. Porque así se denominaba. El antiguo estado del Cauca era Valle, Cauca, Nariño y parte del Chocó. El antiguo estado de Antioquia era Antioquia, Eje Cafetero y parte del Chocó. O sea que esto no es nuevo. Pero después de que se firma el Frente Nacional, ya venía la izquierda comunista, la internacional comunista exportando su revolución. Y llegó aquí porque el comunismo no es nuestro. Nos lo trajeron de afuera. Y nos lo trajeron a América Latina. Y desde esa época la gente cree que es desde los años 60 cuando se fundan las guerrillas. No. Es desde los años 20 que exportan desde Moscú ese germen revolucionario y que lo venimos padeciendo en Colombia. ¿Cuál ha sido el problema además de tener una tradición triste de violencia en esta nación? Que permitimos que la historia no la reescribiera la izquierda. Esa izquierda violenta que desconoce todo lo que hemos construido a pesar de la adversidad fue la que deconstruyó los hechos ciertos y nos creó mitos y leyendas que es con los que envenenan a los jóvenes en odio. Superamos desafíos y nos enfrentamos a nuevos desafíos. El desafío de Colombia hoy, en este momento, es sobrevivir al narcotráfico. Colombia puede estar hoy en una situación que se denomina sinaloización de Colombia, que es lo que pasa en México. Que vamos a perder regiones como el Catatumbo, como el norte del Cauca, como la zona del Pacífico Tumaco, como Urabá, a manos de carteles que hoy son empresas transnacionales. Mexicanos en Tumaco. Increíble, ¿no es cierto? Ese fenómeno es tan peligroso que termina poniendo alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y presidentes. Mucho cuidado con eso porque la izquierda siempre ha tenido un matrimonio con el narcotráfico. Así se victimice porque es su forma de esconder su responsabilidad. En este momento, hoy, tenemos una misión que es sacar a la izquierda. ¿De dónde? Y las primeras ciudades que hay que recuperar. Bueno, ustedes aquí tienen un alcalde desastroso. Las primeras ciudades que hay que recuperar. Vamos a pensar como estrategia. Las ciudades donde hay que sacar a la izquierda depredadora, que lo único que trae es destrucción, es de Cali, Medellín, Bogotá. Mantener Barranquilla, recuperar Cartagena. Eso es de extrema urgencia, señores. Y eso lo podemos lograr este octubre. Hasta que no acaban con todo. La gente no se da cuenta que no puede votar mal. Pero también hay responsabilidad de la centro derecha y la derecha porque cada vez que se dividen por peleas absurdas, por esa endija entra la izquierda depredadora. Eso pasó en todas estas ciudades. Bogotá, Cali y Medellín. Recuperando estas ciudades, recuperamos el poder y recuperamos el futuro para Colombia. Para terminar, quiero contarles rápidamente que han pasado cosas que no pensábamos. Nosotros hemos tenido muchas diferencias con la Corte Suprema, la situación del presidente Uribe, con la Corte Constitucional a veces tan progresista. Pero en este momento, las Cortes hoy son un muro de contención a las arbitrariedades de Gustavo Petro. Lo primero que hicieron cuando Gustavo Petro da órdenes a los jueces, como si fueran sus subalternos, de sacar a los pobrecitos de la primera línea. Pobrecitos, tienen que pasar la Navidad con sus familias. Qué pesar. Pobrecitos, solamente quemaron policías vivos, solamente asesinaron. Qué pesar. Torturaron. Ay, no. Pues no lo lograron. Y la Corte Suprema, por primera vez en la historia jurídica y política de Colombia, respaldó públicamente a sus jueces. Ese es un mensaje. Segundo mensaje. Cuando Gustavo Petro le da la orden al fiscal de revocar unas órdenes de captura. Y le dice, no puedo. Además, hay extraditables. Y se le viene el mundo encima porque acabamos de tramitar a toda velocidad la ley de paz total con un afán. ¿Un afán de qué? ¿Para cumplirle a quién? ¿Al pacto de la picota? El afán llevó a que hoy esté demandada, él haya aceptado la Corte Constitucional porque cometieron todos los vicios de forma y de fondo. Nosotros en Senado, en Comisión Primera, donde yo estoy con Paloma, no debatimos en ningún momento, él beneficiara a los de la primera línea porque no tenían los votos. Lo debatieron en Cámara. Y ahí violan un principio fundamental que es el de la consecutividad. Usted tiene que discutirlo todo en ambas corporaciones y votar. El afán los llevó a creer que con ese marco podían hacer lo que se les daba la gana. Y el fiscal les dijo que no. En la reunión del fiscal general con la Corte, perdón, el fiscal general con Gustavo Petro, la Corte vuelve por segunda vez y les dice, ustedes pueden reunirse cuantas veces quieran, pero se mantiene la autonomía de la rama judicial. Y no termina ahí. Cuando este presidente decide intervenir las tarifas, que ojo, presidente, es importante porque la formación de precios sí debe ser revisada, pero no de la forma como lo está planteando el presidente Petro. Llega al Consejo de Estado y le bloquea, le suspende el decreto con una medida cautelar. ¿Por qué es que creen que pueden hacer lo que les dé la gana? No. El presidente no puede intervenir la formación de precios en las tarifas de energía porque esa delegación ya está dada en la comisión que se llama la CRE. Y finalmente, lo más importante para cerrar, en vista de todas estas locuras, la reformitis, la petroreformas, ¿por qué aquellos que no han generado un empleo en su vida, no han pagado una nómina, no saben qué es pagar impuestos, ahora son los genios para transformar una sociedad donde nada les sirve, donde todo está malo, pero lo único que han hecho ellos es anarquizar y destruir lo que nosotros hemos construido. Esa obsesión de reformar está llevando a un nivel de congestión de una cantidad de locuras muy peligrosas, muy peligrosas, como una reforma a la salud absolutamente absurda, donde la ministra Corcho desafía a los mejores médicos del país que se han servido del sistema, donde se nombra una ministra filósofa para manejar la cartera que exige el mayor nivel de rigor técnico, como es la cartera del Ministerio de Minas y Energía. Eso es como si usted mañana necesita una operación de corazón abierto y mandan un veterinario a que le haga la cirugía. Eso es de ese tamaño. Esa reformitis pone alarmas en Colombia, porque hay gente que dice, por favor, el Congreso. El Congreso no, no, el Congreso no es confiable. Sale la Corte Constitucional por primera vez en la historia jurídica y política de Colombia y advierte por unanimidad que ley que sea abiertamente contraria a la Constitución, van a usar las medidas cautelares para suspender sus efectos. Ese es un mensaje que se le da al presidente, o sea, al gobierno y al Congreso. Eso significa que a pesar de la adversidad, de la corrupción, de todo lo que hemos vivido, tenemos institucionalidad y la vamos a defender. Gracias. Quiero hacerle una pregunta. La senadora María Fernanda le ha hecho una contribución muy importante al país, entre muchas, que es abrirnos los ojos sobre cómo las dictadoras comunistas tienen unos elementos comunes con las dictadoras fascistas. Este es un partido de valores, por eso nos preocupa tanto la droga, su daño en la familia. ¿Cuáles son sus observaciones al daño que hace el marxismo cultural? Por favor. Bueno, una explicación que yo doy con frecuencia, que ustedes la deben haber oído si me siguen en redes, es que la mayor efectividad que tienen estas doctrinas colectivistas, socialistas, su origen es el socialismo, es la propaganda. Ellos nos derrotan en la propaganda, primero porque la mentira es su fórmula y el odio es el motor. La mentira es la esencia de la propaganda de las doctrinas colectivistas. Y si nos vamos a la historia y ustedes se toman el trabajo, los jóvenes se toman el trabajo de revisar toda la publicidad que se hacía a principio del siglo XX por parte de los comunistas y de los nazis es idéntica, hasta las figuras son físicamente idénticas, el puño. Son muy efectistas, muy eficientes porque alteran la percepción del ser humano. Por eso las redes hoy son tan peligrosas para aquellos incautos que creen en todo lo que llega por las redes. El socialismo es el que engendra tres doctrinas colectivistas detestables, tres, tres hermanos siameses, el comunismo, el nazismo y el fascismo. Ninguna es derecha ni centroderecha, son colectivistas. Cuando usted es colectivista significa que usted no quiere propiedad privada, que usted no cree en el individuo, que usted no puede creer en usted mismo porque usted no es capaz, porque usted es un tarado, usted tiene que vivir en un colectivo para que decidan por usted y el que levanta la cabeza se la mocha. El colectivismo destruye el espíritu que es el motor del individuo, que hace que usted quiera estudiar, que usted quiera invertir, que usted tenga ganas de vivir. Es tan obvio que todavía uno no entiende cómo siguen utilizando el fascismo para señalar a los contradictores de la izquierda. El fascismo jamás será derecha, nunca. La facio, el pueblo, colectivismo. Mussolini era socialista, hijo de padres radicalmente socialistas. Hitler era socialista. Ninguno creyó en el Estado liberal, en el Estado de derecho, en la garantía judicial es cero. Para que ustedes empiecen a deshacer a todos esos que dicen es que, facha, yo soy del movimiento antifascista. Churchill decía que el fascista del futuro era el antifascista. Son formas de confundir a través de la propaganda. Y no nos van a confundir porque ya hemos aprendido a que tenemos que sacar el tiempo que no tenemos porque los normales, los normales trabajamos, tenemos que pagar gastos, tenemos que cuidar a los hijos, los anormales viven 24 horas produciendo basura, sobre todo en redes. Nos va a tocar sacar un tiempo de nuestra vida para empezar a transmitirle a esas nuevas generaciones lo que no les enseñamos. Porque cada generación que no conoce su historia, la de sus padres, la de sus abuelos, es una generación que queda perdida y atrapada por la manipulación de la izquierda. Senadora, ayúdeme con esto. Nosotros tenemos un concepto de economía fraterna. Usted ha hecho unas explicaciones muy importantes sobre el daño que causa el odio de clases, sembrado por el marxismo cultural. A ver, algo que se ha revaluado completamente en todas las teorías comunistas y en Marx es la lucha de clases. La lucha de clases es una falacia. ¿Por qué? Porque las clases sociales no son agentes de cambio. El proletariado unido, pues resulta que el proletariado no está unido y además el sistema capitalista permitió que la gente saliera de la pobreza por su propia cuenta, no porque le regalaran cosita. Las clases sociales existen según las diferencias económicas y depende de esa capacidad que el Estado construya para permitirle a usted salir adelante. El mejor ejemplo, y por eso a mí me encanta controvertir con la izquierda, es que el único sistema ético del mundo es el capitalismo. Miren cómo suena. ¿Por qué? Porque usted sale de la pobreza por su cuenta, por su propio esfuerzo. El Estado tiene, sí, que proveerle a los más pobres derecho a educación y derecho a salud, pero no te puede regalar todo. Ni en un colectivo vas a esperar tener nada porque cuando usted tiene propiedad privada, usted empieza a subir las escaleras de ser una persona que va a acceder a un crédito, logra entrar a la vida civil jurídicamente y usted empieza a tener una calidad de vida mejor. El no ser agente de cambio, ¿qué ha hecho? Miren lo increíble como son estos comunistas, como son locos, izquierdópatas. ¿Cómo no les funcionaron las clases sociales? Porque uno oye la gente, mi abuelo llegó de Santander acá con un morral y ahora, tu abuelo, y ahora tenés 80 supermercados. Sí, tengo 80 supermercados. Dicen, qué maravilla todo eso que logró. Como el rico se puede pegar su quebrada y se bajó de nivel, le tocó restringirse. Como no pudieron contra el capitalismo, con su fantasía de la lucha de clases basada en el odio, se inventaron el marxismo cultural. Entonces ponen a las minorías, con la excusa de la inclusión, a odiar al resto. Y tribalizan la sociedad. Entonces el indígena ya, vamos a usar la causa indigenista, pero no para integrarse en una sociedad en que vivamos juntos, sino para volverlo un reivindicador de deudas históricas que no se las va a pagar ni el Espíritu Santo. Porque eso fue hace 500 años. Entonces se envienen con la deuda histórica. A los mamertos todo lo histórico les gusta, pero para ellos, histórico. Entonces, en vez de uno usar y mejorar la calidad de vida de comunidades indígenas, lo que hacen es ejercer violencia y quitarle los derechos a los mismos indígenas que no les copian, a los colonos, a los vecinos y a cualquiera. Y lo mismo han hecho con la comunidad negra. La volvieron odiadora. ¿Y por qué tienes que odiar? Porque es que hay una deuda histórica de hace yo no sé cuántos años que nos trajeron de África. Eso es como cuando uno está separado del marido hace 30 años y sigue odiándolo. No, uno tiene que superar todos esos hechos. No, ellos lo reivindican, pero no para que la gente viva mejor, sino para odiar, 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 odiar. Después cogieron a las mujeres y las pusieron a odiar a los hombres. Y salen un poco locas. El día de las feministas, locas, además feas, horrorosas, en pelota, horribles. Y entonces uno dice, pero ¿por qué la reivindicación de mis derechos como mujer? Que ha sido una lucha, ahí sí, histórica. Una lucha, me la tienen que robar para quemar iglesias. Yo no tengo derecho a meterme en la oración y no tengo derecho a ir a respetar la libertad de culto. No, tribalización de la sociedad. La mujer odia al hombre, el niño tiene que odiar a los padres porque ahora el que lo va a educar es el Estado. Y entonces cogen un niñito de tres años, como le pasó a la hija de mi querida Luisa, y la profesora le dice, tú no eres niña ni niño. Y llega a la casa y le dice, mami, yo no soy niña. Eso se llama abuso de menores. La formación de la identidad del niño es un proceso natural. Y solo es el adulto degenerado con ideologías absurdas que cree que tiene el derecho a enseñarle disque para la inclusión social y para que después no sea homofóbico. Mentira. La identidad se forma sin sexualización temprana y sin ansiedad. Entonces, si usted recoge al presidente Uribe y dice, a lo largo de la historia nos enfrentamos a la lucha de clases. No lo lograron con la lucha de clases. Ahora dividimos a la sociedad. El negro acá, el indio acá, el blanco, el revuelto, la mujer contra el hombre, el niñito contra los papás. No es perversidad. Por eso hay que generar conciencia de que hay una batalla cultural y también tenemos que enfrentarla. Y también la vamos a ganar porque lo natural viene de Dios, lo antinatural no. Dos temas que queden en nuestra mente. Este partido... El negro está en la duda O Confía Craig O Confía O Confía O Confía O Confía Gracias.